Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre photoshop y hoy estaremos hablando acerca de como invertir, voltear, rotar o girar una imagen en photoshop por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que has tomado una foto en tu dispositivo y en este caso la vas a editar con photoshop ya sea porque quieres voltearla, ya sea porque quieres rotarla, ya sea porque quieres girarla o ya sea porque quieres invertirla, pero en este caso no sabes como puedes hacer todo esto posible pues vamos a enseñarte como puedes hacerlo, por eso quédate con nosotros Entonces una vez acá en la computadora queremos saber como podemos nosotros voltear, rotar, invertir o girar una imagen en photoshop y para esto vamos a ingresar o vamos a dirigirnos a photoshop, como puedes ver acá Una vez acá vamos a ingresar en lo que sería nuestra mesa de trabajo para así buscar como podemos invertir esta imagen, como podemos voltearla, rotarla o girarla Y en este caso vamos a hacer lo siguiente Entonces una vez acá para voltear, rotar, girar una imagen es de la siguiente manera En este caso digamos que estamos acá, como puedes ver la herramienta de selección de trazado que sería nuestra imagen como puedes ver acá Como nosotros rotamos una imagen pues de la siguiente manera Acá en lo que serían las herramientas al lado izquierdo de photoshop vas a dirigirte a la que está encima de la lupa, ok, o la herramienta de zoom Y aquí dice herramienta de rotar vista Lo que es acá, seleccionas la R en tu teclado y como puedes ver cambia la herramienta Podemos nosotros rotar la vista de nuestra imagen, ok, como puedes ver acá Ahora si le damos acá nada más tenemos la herramienta de mano que es en H Pero en este caso es la herramienta de rotar en R Y aquí nos va a salir, ok, herramienta de rotar ángulo Podemos ponerla a 180 grados Podemos ponerla a 120 Y lo demás, en este caso la voy a poner en 0 Listo, vamos a dar a restaurarla Ahora, ¿qué pasa? Si queremos en sí es invertir la imagen, voltearla, sería de la siguiente manera Vas a seleccionar otra vez acá, ok En este caso es A, la selección de trazado Y vas a ir a esta imagen en la parte superior Acá en la imagen te vas a ir a donde dice rotación de imagen Y aquí como puedes ver esto es para rotarla 180, 90, 90 Este es arbitrario, este es lo que uno quiere rotar Y aquí dice voltear lienzo horizontalmente En este caso es así, se voltea así, de esta manera, horizontalmente Y si quieres voltearla verticalmente pues le das acá y se voltea verticalmente Y de esta manera podemos nosotros voltear, girar, rotar una imagen en Photoshop Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!